¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estás? Yo soy Perthi Fernando, como en el audio de video. Vamos a presentar a Kit Keo Icote. Anestesia. Está grabando en Argentina, creo. Porque yo Ed Big Balb lo he visto con... o en España, con Saramay. En España, creo. Saramay o Kea también, con Argentina. Dímelo, 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 baby. Dímelo como te lo he visto. ¡Suscríbete! ¡Nor Anga! ¡Suscríbete! No vale el cool negro que le den I got hoes I just need one bank I got money and I have to spend You got a hit boy I got like ten Dope and kill it so around this time I got my gang I don't need no friends Holy shardies look me like them Toda esa puta afuera el sostén No vale el cool negro que le den Mucho buen flow eh Me gusta Bien americano Yo con link Price Queo started with A don't relax Now it's 50 dealers and 100 killers I got green on my spot Hustling on my blood I got mommy on the fourth floor Checking out there's some cops Queo de vuelta al bloque Le dije al popo no toques Semilla de albarico que recto firme Para como un poster I got hoes I just need one bank I got money and I have to spend You got a hit boy I got like ten Dope and kill it so around this thing I got my gang I don't need no friends Holy shardies look me like them Toda esa puta afuera el sostén I got hoes I just need one ring I got money and I have to spend You got a hit boy I got like ten Dope and kill it so around this thing I do want to see Let's see I got my gang I don't need no friends All these haters look me like them Toda esa puta afuera el sostén I made this bitch go and die so easy If I throw it out she come back like a Fizbee Now she miss me she need me I'm pick the phone I'm so busy Smoking is cheesy I love you Flop in the end Don't show up about Gotham's district Look the way that I might be speaking There's a feather ain't no civil All my homies they trappers They're sucking money on boxes If you wanna blow cool cuspids CIAop or coppin We know the process Todo lo que sé por el money Vendiendole verde al public en el party Nunca... 2 3 2 3 4 3 4 5 7 40 15 16 15 16 16 17 18 17 18 Vale, cool, negro, que le den Esto es bueno Los videos están chéveres, están mini largos A mí también me vacila que te quedo Así que nada, gente, espero que hayan disfrutado Yo soy perciferiéndolo Estamos bastando